Una vez hecha la donación, que es lo más importante, acepto el reto de Isa, de Amelia, de Raquel, de Pedro y de Vicky y reto a Raquel del Rosario, a Mercedes Milá y a los Manolos. Una vez hecha la donación, que es lo más importante, acepto el reto de Isa, de Amelia, de Raquel, de Pedro y de Vicky y reto a Raquel del Rosario, a Mercedes Milá y a los Manolos. Una vez hecha la donación, que es lo más importante, acepto el reto de Isa, de Amelia, de Raquel, de Pedro y de Vicky y reto a Raquel del Rosario, a Mercedes Milá y a los Manolos. Una vez hecha la donación, que es lo más importante, acepto el reto de Isa, de Amelia, de Raquel, de Pedro y de Vicky y reto a Raquel del Rosario, a Mercedes Milá y a los Manolos.